Bienvenido al corte informativo de Letra Fría. Hoy es jueves 16 de julio. Al frente, Jocelyn Ramírez le trae las noticias más relevantes de las últimas horas. En producción técnica, Israel Aguilar. De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, el día de ayer se reportó la primera defunción por COVID-19 en el municipio de Casimiro Castillo. Se trata de un hombre de alrededor de 55 años quien falleció el 13 de julio. La Secretaría de Salud Jalisco reportó 466 contagios nuevos de COVID-19, con lo cual se acumulan 20.278 casos confirmados desde marzo pasado, en que se notificó el primer enfermo en esta entidad. También se notificaron 21 defunciones más a causa de este virus. A partir de este martes, fueron colocados 10 filtros sanitarios a los alrededores del centro de Autlán de Navarro. El objetivo es seguir concientizando a los ciudadanos sobre el uso de cubrebocas y cumplimiento de las medidas sanitarias durante la pandemia. Debido al incremento de casos por coronavirus que en el municipio ya suman 96, de acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco. En otras noticias, el Gobierno Municipal de Unión de Tula anunció el pasado jueves la creación de las nuevas oficinas del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural, obra que beneficiaría también a los municipios de Ejutla, Cuautla y Ayutla. Con el objetivo de renovar la vigencia de la licencia de portación de armas y analizar el estado para el cumplimiento de su labor, fueron realizados exámenes psicológicos y toxicológicos a 32 elementos de la Comisaría de Seguridad Pública en Unión de Tula, informó el director de la dependencia, Alfredo Estrada Palomino. El primer semestre de 2020 estuvo marcado en cierre de Amula por las constantes agresiones a mamíferos, aves y reptiles silvestres, de las cuales 146 han sido atendidas por la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del Centro Universitario de la Costa Sur. Para finalizar, el Comité Directivo Municipal del PRI-Autlan junto con el Instituto Reyes Heroles en Autlan, lanzaron desde este pasado lunes un programa de asesoría legal gratuito, dirigido principalmente a militantes y simpatizantes, pero también al público en general. Esto es todo por hoy, el equipo de Letra Fría le desea un excelente jueves.